En la ciudad de Patterson, New Jersey, denuncian que los amigos de lo ajeno, los pillos, les roban los cheques que envían por correo para pagar su alquiler y otros compromisos. Las víctimas han perdido miles y miles de dólares. Los malhechores colocan un pegamento en los buzones para que las cartas no puedan caer al fondo y poderlas sacar. El concejal de Patterson, Alex Méndez, asegura que ha recibido más de cinco denuncias similares. Escuchemos. Yo coloqué los cheques de la renta ahí y ahí se los llevaron, no aparecieron más. Todavía estoy reclamando al banco y el banco tampoco me ha dado respuesta todavía. Perdí alrededor de dos mil dólares. Yo eché mi bill en el buzón y luego uno cree que ya está pagando su bill y cuando le llega ya que está atrasado. Bueno, a través de un comunicado el servicio postal nos dijo, Estamos conscientes de estos problemas dentro del área de Patterson y trabajamos con las autoridades locales y también estatales para identificar y enjuiciar a los responsables.